. Ciudad Juárez, la Fiscalía Especializada de la Mujer solicita la colaboración de la población en general, para lograr identificar a una mujer, cuyo cuerpo fuera localizado sin vida el pasado 11 de junio. . Siendo las 9 y 50 horas de ese día, la mujer fue localizada envuelta en bolsas de plástico, en la calle Monte Albán y Bonampac, en la colonia Flores Magón. En el lugar también se encontró una bolsa rosa con un trapeador al interior. . La víctima tiene cabello de color negro hasta los hombros, complexión robusta, estatura de 1,73 centímetros y tez morena. . 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